Hebreos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Vamos a, bueno, si no aparece en la pantalla, tengo la versión de las Américas. Si está una letrita por ahí diferente con su Biblia, es lo mismo. Dice así la palabra el Señor, Hebreos 4 del 1 al 11. Dice, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. El 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje, y otra vez en ese pasaje, no entrarán en reposo, el 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de éste. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Dios bendiga su palabra. Bueno, vamos a hablar un poquito, como dijimos, del reposo, y de qué se trata todo eso, ¿no? Cuando se lee la Biblia, se debe de leer con intención de entenderla. Porque a veces como que se repite y da vueltas, ¿no? Pero hay que leerla despacio y tratar de entender. Si se lee un versículo, si hay dos versículos, tratar de comprenderlo antes de continuar. Muchas veces tenemos la costumbre de leer capítulo tras capítulo, pero no nos detenemos a reflexionar que lo que está diciendo, la porción que hemos leído. Entonces, consejo aparte, leer la Biblia despacio y tratar de meditar en ella que nos está diciendo. El libro de Hebreo, mis amados hermanos, se escribió para los hebreos, para el pueblo hebreo. Y la epístola de los hebreos trata de alertar a los judíos o a los judíos cristianos a mantener su fe en Jesucristo. Los alerta o los instruye a no regresar a las enseñanzas o a los ritos de la ley, a la ley mosaica, la ley de Moisés. Y tuve la oportunidad de hablar un poco de esto hace un par de domingos. De el desgaste, lo duro, lo rígido que era y que es la ley. Una ley que nadie puede cumplir. Entonces, el escritor a los hebreos alerta al cristiano, al hebreo, al que está viviendo bajo el, voy a decir régimen, o régimen, regimiento, no sé cómo decir la palabra, pero bajo esa estructura rígida, rígida la palabra, que la ley les ponía a los creyentes. Entonces, el apóstol o Pablo, se cree que Pablo fue el que escribió la epístola, él les advierte a no seguir eso rígido de la ley. Entonces, en esta porción que leímos, hay una palabra, hay una palabra que se traduce para descanso. Disculpe mi griego hebreo. La palabra es katapaisis. Katapaisis. Suerte para mí si se dijo bien o no. Pero esa palabra se usa, esa misma palabra se usa en diferentes términos, diferentes aplicaciones. Decíamos cuando pensamos en descanso, entonces podríamos usar nosotros aquí en medio nuestro, podríamos usar vacaciones, podríamos usar reposo, podríamos usar descanso, diferentes palabras. Y en el hebreo hay palabras similares que se usan en diferentes ocasiones. En este caso, el escritor de hebreos toma esta palabra, esta palabra en griego, katapaisis, y la usa en diferentes maneras. No puede escribir cómo se escribe la palabra en hebreo, sino que esa es cómo se pronuncia, entre comillas. Y esa palabra, repito, se usó en diferentes maneras. Número uno, se usa refiriéndose a la tierra prometida para los israelitas que anduvieron en el desierto por tantos años. Cuando leímos estos 10 versículos, 11 versículos, nos dimos cuenta ahí que está hablando de la entrada, que está hablando de llegar a un lado, que está llegando a la tierra prometida. Entonces, esta palabra se usó para referirse a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. También, número dos, para describir el día de reposo o sábado, el que se le llama sabach o sabat, y que se refiere al que refiere la Biblia como Dios lo utilizó como día de descanso. Cuando dice que Dios descansó de toda su obra después de la creación. Y número tres, la usa para describir la paz de Dios como resultado de entrar en el descanso de Dios, que es lo más grande, que es lo principal, que es el anhelo de todo creyente, de todo cristiano. El anhelo nuestro es entrar en esa paz que Dios ha prometido para nosotros, entrar en su descanso, donde no hay necesidad de vivir una vida regida por la ley, donde se vive una vida cristiana libre, tanto de condenación como de pecado, donde no hay remordimiento, donde la vida del creyente es una vida solvente, sin cargas, sin que el diablo le esté recordando nada, sino que es una vida que se disfruta a lo pleno. En esas tres ocasiones entonces se usa esta palabra. Tenía calor antes, después tenía frío y ahora tengo calor otra vez. Es la... Es la... Me reservo. Bueno, con relación a la tierra... Bueno, esto... Vamos a quitarlo de aquí también. Creo que no me puedo acomodar. No me puedo acomodar. Vamos a ver si así. Con relación a la tierra prometida. Describe, describe hebreos el fracaso de los israelitas y la historia, la historia describe el fracaso de los israelitas de no entrar a la tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Muchos de los israelitas llegaron a la frontera, llegaron solamente a ver de lejos, fue el caso de Moisés, solamente divisar la tierra que Dios les había prometido. Lo vieron de lejos, pero no alcanzaron a llegar. El pueblo de Israel es... Es el pueblo más... No se puede decir con suerte, pero... El pueblo que más ha disfrutado de las maravillas, la maravilla de Dios. El Señor Dios lo sacó con poder de esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel pudo mirar los milagros en el desierto, pudo mirar las plagas que azotaron a los egipcios y a ellos no les llegó ni siquiera una. Pudieron ver ellos con sus propios ojos los milagros que Dios hizo. Cómo Dios abre el mar para que ellos pasen en seco. Cómo Dios les provee alimento en el desierto, les provee carne y si querían carne, provee el maná. Su vestidura nunca les faltó. Los zapatos nunca faltaron. Proveyó el Señor todo para ellos. Pidieron agua, Dios les dio agua. Y ellos han visto milagros o vieron milagros con sus propios ojos más que ninguna, que ningún pueblo. Pudieron disfrutar ellos de las maravillas. Sin embargo, era un pueblo duro, era un pueblo difícil, era un pueblo que no creía. Aún viendo los milagros, no creyeron. Aún viendo las maravillas de Dios, ellos siempre murmuraban. Y esta gente que murmuró, murmuró en contra de Moisés y en contra de Aarón fueron los que no alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Por eso en la Escritura dice, dice a ellos se les anunció, ellos vieron y no alcanzaron a llegar por su desobediencia, porque no creyeron, por su falta de fe, dice la palabra. No llegaron porque no tuvieron fe en Dios, aunque vivieron y vieron todos los milagros. El cielo se abrió para ellos y vieron la nube de fuego, vieron la nube cubriéndolos en el día y la columna de fuego durante la noche. Y aún así dudaron. Dios les habló por medio de Moisés y Aarón, pero ellos siempre murmuraron. Oyeron la palabra, pero no tuvieron fe para obedecer. En el capítulo 13 y capítulo 14 de Números, que no lo vamos a leer, pero ahí nos describe el resultado de aquella expedición cuando fueron enviados los espías a ver la tierra prometida, a explorar la tierra. Ellos fueron en calidad de espías y fueron a chequear la tierra. Se les pidió, Moisés les pidió que trajeran un reporte detallado de la tierra, cómo es la tierra, si la tierra es fértil, cómo son las verduras, cómo es la fruta, cómo son las casas, si las casas son amuralladas, si tienen o están abiertas, si son campamentos. Ellos tenían que ver cada situación de la tierra porque sabían que tenían que ir a conquistarlos. Van los espías, miran la tierra, se enfocaron solamente en lo negativo. Claro, vieron las hortalizas que eran grandes, vieron las uvas que eran inmensas, las frutas inmensas y grandes, pero también habían gigantes. Cuando regresaron al tiempo, porque regresaron con el reporte, ellos dijeron, sí, ahí está la tierra, las frutas son grandes, las verduras son grandes, pero hay unos gigantes enormes. A la par de ellos dicen, nos miramos como langostas y no vamos a poder luchar en contra de ellos. El reporte de ellos fue negativo, todo, todo, absolutamente todo negativo, pero en medio de ese reporte se para Josué y Gedeón y ellos dijeron, es cierto, hay gigantes y todo es grande y todo es inmenso. Josué y Gedeón, gracias. Josué y Gedeón dijeron ellos, sí, son grandes, son inmensos, pero sí podemos contra ellos porque Dios está con nosotros y Dios nos ha prometido que nos va a dar esa tierra. Ellos tuvieron, miraron la situación de una manera diferente, pero confiaron más en la palabra que Dios les había dado a ellos, más que en la situación adversa que estaba frente a ellos, se llenaron de fe, pero las otras gente, las otras personas se molestaron al punto que amenazaron con apedrear a Caleb y a Josué por el reporte que ellos estaban entregando, pero ¿sabe qué? Esta gente, estas personas, disculpe la expresión, pero esas personas que fueron así negativas fueron las que no entraron, fueron las que quedaron afuera y no entraron a disfrutar de la tierra prometida. Los que entraron fue Caleb y la generación suya y la generación de Josué fueron los que conquistaron la tierra que Dios les había dado. Entonces, la Biblia nos habla ahí en el capítulo 13 y 14 de Números del reporte y de las personas que se perdieron en el desierto porque no tuvieron fe, porque no tuvieron confianza en Dios, no confiaron en la palabra que habían ellos recibido, no confiaron en las promesas que Dios había hecho tanto a Moisés como a Aarón y al pueblo de Israel. Dice que ellos, estos hombres se sintieron tan pequeños, se sintieron como langostas, las langostas son unas cositas, animalitos pequeñitos a la par de un gigante y se sintieron así, se sintieron menos, se sintieron casi nada comparado con aquellos hombres. Estas personas se atrevieron a decir esto, dice en su, cuando estaban renegando en contra de lo que estaba sucediendo, dice, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto o mejor nos hubiéramos muerto en el desierto y le reclaman a Moisés ¿por qué nos trajiste aquí para morir a mano de estos gigantes? Mejor hubiera sido quedarnos allá en el desierto. Y aquí me hace pensar a mí, me hace pensar en esto de que hay situaciones en la vida donde uno es puesto en diferentes circunstancias, problemas que le trae la vida y uno a veces piensa ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy haciendo esto? Y en el fondo uno como creyente, como cristiano debe reconocer que aunque parezca la situación negativa, Dios es el que está en control y que Dios nos ha puesto en ese momento, en ese lugar, en ese instante con un propósito. No nos trajo, no los trajo Dios hasta ese lugar para destruirlos. No los había llevado Dios ahí para destruirlos y tampoco nos ha puesto a nosotros en un lugar donde tengamos una prueba, donde tengamos una dificultad para destruir nuestro carácter o para destruirnos como creyentes, para destruir nuestra fe. Nos ha puesto ahí con propósito para aprender y para crecer en la vida cristiana. Sin embargo, estos dos jóvenes, Caleb y José, Josué, entregaron un reporte positivo y mostraron fe, confianza en Dios. Ahora, el segundo lugar, el descanso de Dios luego de la creación. El escritor de Hebreos, otra vez, también usa esta misma palabra para reposo, para describir cómo Dios descansó de su obra, de su trabajo después de la creación. La Biblia dice que hizo todo lo que, toda la creación en seis días y que en el sexto, en el séptimo día, dice la Biblia que descansó de su obra. Y uno se pregunta, bueno, Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer todo, no hay nada imposible para Él. ¿cómo es posible que un Dios tan grande y poderoso se canse? ¿Por qué tuvo necesidad Dios de descansar en el séptimo día? Si es Dios, los humanos nos cansamos, los humanos nos agotamos, pero Dios es todopoderoso y Él no se cansa. Él no duerme, Él no tiene las limitaciones que tenemos los hombres o las mujeres, porque Él es Dios, Él lo sabe, lo puede y pudiera, pudiera Él, pero menciona la palabra, menciona esto, que Él descansó después de haber hecho la creación. Han surgido, hermanos, doctrinas donde cada una tiene su opinión y justificación acerca del descanso, el reposo de Dios. Vale la pena mencionar que Dios en este ejemplo que da, nos da un ejemplo de descanso, como al principio preguntamos, ¿qué es para usted descanso, que es para usted vacaciones? Y acá Dios de alguna manera nos da un ejemplo de que el hombre y la mujer necesita tomar un descanso. Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y nunca se toman unas vacaciones, nunca toman un día de descanso y el cuerpo necesita, el cuerpo se resiente y necesita de vez en cuando darle un descansito. La vida no es solamente trabajar y trabajar, conocí un amigo hace un tiempo en la compañía donde él trabajaba le pagaban sus vacaciones y tenía como 10, 12 años de estar trabajando y nunca había tomado vacaciones, pero llegó un momento donde el cuerpo ya no soportó más, se descompuso el motor, se descompuso, se enfermó y tuvo que estar descansando por varios meses y ahora descansó a la fuerza porque se enfermó pero estamos diseñados nosotros para trabajar pero también Dios ha diseñado nos ha diseñado para tomar tiempos de descanso la vida los años se pasan la vida se va y debemos así como Dios nos da ese ejemplo debemos tomar un tiempo para meditar para descansar y reflexionar en la vida que estamos haciendo a donde vamos que hemos hecho tomar un tiempo con calma con calma entonces Dios si Dios dice en la Biblia que descansó también nosotros mis amados hermanos merecemos que el cuerpo necesita necesita un descanso y debemos dárselo pero el día de reposo se convirtió en un mandamiento en la ley dada a Moisés en el monte Sinaí el cuarto mandamiento dice así acuérdate del día de reposo para santificarlo y eso está en Éxodo 28 los judíos llegaron a idolatrar tanto el día de reposo o el sábado que llegaron al punto de no hacer nada ni buenas obras ni absolutamente nada ni buenas ni malas porque agarraron el mandamiento literalmente y no podían hacer ni cosas buenas ni obras buenas ni nada en el día sábado Jesús más de una vez los confrontó cuando Él sanó a más de uno en un día sábado en un día descanso y estos religiosos se voltearon y se voltearon contra Él diciéndole que estaba desobedeciendo la ley de Moisés porque Él estaba haciendo el bien el día de descanso Jesús enseñó sobre el verdadero significado del día de reposo diciendo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado esto está en Marcos 2 27 Jesucristo les enseñó Jesucristo Jesucristo quiso enseñarle a los fariseos a los estudiosos de la ley que el sábado o el día de reposo no se había hecho para que el día se enseñoreare de ellos sino para que el hombre o la mujer descansara y fuera el amo del día y no al revés como ellos lo aplicaron Jesús enfatizó que el día de reposo no debería convertirse en una carga legalista que fue exactamente lo que los judíos hicieron y siguen haciendo hoy muchos grupos religiosos que guardan ese día de una manera celosa en su religiosidad guardan celosamente el sábado aunque no cumplan otras obligaciones u otras ordenanzas establecidas por Dios entonces la gente piensa que guardar el sábado que con guardar el sábado o el día de reposo con eso ya están cumpliendo la ley y este es solamente uno es un mandamiento si se pudiera decir de lo que es todos los todos los mandamientos pero no en la manera como ellos lo aprendieron no en la manera como ellos lo aplicaron todos los días todos los días son días donde uno debe adorar a Dios ellos escogen el día sábado para adorar a Dios y para dedicarlo a Dios pero Dios no es dueño de un solo día o a Él no se le debe adorar solamente en un día específico a Dios le podemos adorar el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes sábado y todos los días no debe existir un día solamente para adorar a Dios hay personas que piensan que el día domingo es el día es el día especial o es el día del Señor Dios es Señor de todos los días pero hay gente que solo atiende no aquí por allá bien lejos solo va a la iglesia los días domingos y no se aparecen ningún día más pero piensa que con estar el domingo con eso ya cumplieron y no Dios es Señor de toda la semana de todo el mes y de todo el año y aunque dedicamos por por conveniencia por por el calendario dedicamos el tiempo el día domingo para el Señor por conveniencia tal vez porque es el día que la mayoría no trabaja es el día que hemos dedicado para el Señor pero bíblicamente Dios es soberano y Él es el dueño de todos los días de la semana no solamente del día domingo este día también es dedicado para el Señor algo importante con respecto a este tema del día reposo y vamos aquí a ver si puedo salir de esto si no ustedes me ayudan pero en el día de la creación en el día de la creación fíjese pues en Génesis 1 dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra el 2 dice la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas entonces Dios entonces dijo Dios sea la luz y hubo luz número 4 Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana de un día el versículo 6 entonces dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue y Dios llamó a la expansión cielo y fue la tarde y fue la mañana del segundo día y se repite la actividad durante seis días y dice que fue la mañana o fue la tarde del día uno fue la mañana y la tarde del día dos fue la mañana del día tarde día y la tarde del tres y el cuatro hasta llegar al seis en el siete en el siete dice al llegar al séptimo día en Génesis dos Génesis dos dice así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había criado y hecho fíjese que acá no se menciona que fue la tarde y la mañana del día séptimo como lo vino haciendo del del uno al seis en el uno al seis dice y fue la tarde y la mañana o fue la mañana y la tarde de este día pero cuando llega el número siete no lo dice así no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo y la razón es esta porque el día de descanso de Dios no se limita a 24 horas no se limita no se limita a un tiempo específico sino que el descanso de Dios es eterno no tiene fin no tiene no tiene conclusión no llega a tiempo límite ni de hora ni de calendario sino que el descanso de Dios es eterno erróneamente hemos tomado el séptimo día o el día de descanso como Dios lo establece la palabra pero se ha tomado literalmente como un descanso físico físico de tiempo de 24 horas de una semana o qué sé yo dos semanas de vacaciones pero el descanso del que Dios nos está hablando es un descanso continuo donde no se va a terminar donde hay descanso para el cuerpo pero también hay descanso para el alma es un descanso físico pero también es un descanso espiritual donde las cargas las cargas se caen donde las cargas que el hombre que la mujer lleva son desvanecidas por la presencia por la la administración de su espíritu porque él las lleva sobre de él y ese es el descanso que Dios que Dios ofrece para sus hijos que Dios ofrece para su pueblo un descanso continuo de esta carga de la vida de las tareas del trabajo pero sobre todo de la carga espiritual que mucho llevamos o que mucho llevan a eso se refiere el día de descanso del Señor entonces al principio decíamos mencionábamos mencionábamos tres pero cuando llegamos al descanso del Señor es este es este hermoso hermoso descanso en la presencia del Señor que es lo que él tiene planificado para nosotros que es lo que él estableció para cada hijo de Dios para cada para todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador a ellos él le ofrece este descanso al que reciba a Cristo como su Señor y Salvador en otras palabras el descanso de Dios no se limita a tiempo a tiempo fijo a tiempo definido de tiempo de calendario o tiempo de reloj este descanso no tiene fin es un descanso eterno es un descanso continuo y esto mis amados lleva al próximo punto el descanso que Dios ofrece a su pueblo es un descanso eterno de acuerdo con las escrituras la promesa del reposo de Dios todavía sigue vigente no se ha terminado todavía su promesa está abierta para su pueblo también está la advertencia de que la podemos perder como decía al principio vamos a repasar el texto de que podamos perder ese descanso está la advertencia de que la perdamos está el peligro de no alcanzar esa promesa cuántas veces nos han preguntado si la salvación se pierde y es un para no ponerse de acuerdo se pierde la salvación o no se pierde la salvación y no es tan importante si la salvación se pierde o no el que se pierde la persona porque la promesa de Dios está allí la promesa de Dios está ahí está para nosotros y depende de la persona si la quiere aceptar en una ocasión hicimos un ejercicio con un billetito pequeñito ¿quién quiere este billete? 20 dólares y había mucha gente y nadie nadie se atrevió a pasar a recogerlo decir yo quiero yo quiero y se le está ofreciendo ¿quién quiere el billete? nadie no lo hice ahora nadie nadie se atrevió a pasar a pasar por él la promesa de Dios está está allí Dios Dios nos la dio está ahí y depende de nosotros si nosotros la queremos tomar o la queremos rechazar igual que la salvación la salvación está ahí Cristo ya murió Cristo dio su vida en la cruz dio su sangre derramó su sangre y está ahí para nosotros y va a depender si nosotros la queremos tomar o la queremos rechazar al igual como lo dijo al principio la palabra Dios mis amados en su misericordia nos ha anunciado la buena nueva al igual que al pueblo de Israel o al pueblo judío pero también nos ha mostrado la falta de fe que ellos tuvieron al principio tuvieron sus corazones endurecidos y no obedecieron su palabra ellos escucharon pusieron atención pero no obedecieron escucharon con un oído se los olvidó con el otro escucharon y no pusieron por obra la palabra de Dios por su duro corazón y su falta de fe dice la palabra que no entraron en su descanso quiera Dios mis amados hermanos que nosotros no sigamos el paso de ellos y que seamos obedientes y no desobedientes como lo fue el pueblo de Israel que endurecieron sus corazones para no creer leamos otra vez el versículo 7 al 11 estamos en Hebreos 4 dice así Dios otra vez fija un día y es específico dice hoy dice diciendo por medio de David después de mucho tiempo como se ha dicho antes si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si Josuel les hubiera dado reposo fíjese que importante es esto en el versículo 8 dice porque si Josuel les hubiera dado reposo Dios no había hablado de otro día después de este entonces cuando Josuel entró al pueblo de Israel a la tierra prometida que era la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel si ese hubiera sido el descanso entonces Dios no hubiera hablado que existía o que había otro día de reposo ahí se hubiera terminado pero dice dice la Biblia porque si Josuel les hubiera dado reposo Dios no habría hablado de otro día después de este queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios dice el verso 9 y el 10 dice el que ha entrado en su reposo el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo no sé que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia el reposo de Dios es eterno y el pueblo de Israel el pueblo de Israel entró los que los que murieron se lo perdieron no entraron al reposo pero los que entraron al reposo no es ese el reposo del cual Dios está hablando sino que el reposo del cual habla la Biblia habla el Señor es de este reposo que mencionamos antes donde el creyente llega a una comunión a un conocimiento a una relación con Dios donde donde Dios es 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 el maestro donde Dios es el padre donde Dios es el amigo donde Dios es la persona de confianza donde Dios se convierte en el salvador el restaurador donde Dios se convierte en el médico donde Dios se convierte en el amigo donde Dios se convierte en la persona en aquel que lleva las cargas cuando uno ya no puede confiar en el Señor es cuando uno ya no puede no alcanza más poder alargar el brazo estrechar la mano y sentir la presencia y saber que Dios a través de su Espíritu Santo está con nosotros la vida que Dios que Dios ofrece ese descanso que Él ofrece es una vida sin cargas es poder disfrutar del evangelio como decíamos el otro día sin ese peso de los rígidos de la ley sin que alguien me esté mirando y me esté juzgando diciendo Melvin estás mal vestido o no te estás portando bien sabiendo que como hijo de Dios yo tengo la convicción tengo la certeza de que Dios me ha perdonado que así como soy Dios me ha aceptado que así como soy Dios me ha perdonado y que soy hijo suyo que no tengo que probarle a nadie ni comprobarle a nadie que he sido perdonado y sido redimido por la sangre de mi Señor Jesucristo muchos vivimos un evangelio donde pareciera que tenemos que hacer cosas para merecer el favor de Dios pero no hay absolutamente nada que podamos hacer para pagar y merecer el favor y el perdón que Dios nos ha otorgado no hay un precio que podamos pagar entonces debemos vivir esa libertad la libertad con que Cristo nos hizo libres porque Él llevó el precio por nosotros en la cruz del Calvario entonces vivir vivir en libertad o vivir en el descanso es esto mis amados hermanos no digo vivir una vida pecaminosa y pecar y después arrepentirse y pecar y después arrepentirse no sino que el mismo la misma relación que uno tiene con Dios evita que uno caiga en pecado la misma relación que tiene con Dios lo protege de la de pecado y de caer por la relación que se tiene con el Señor entonces esta vida esta vida liviana si se puede decir sin los rudimentos rudimentos de la ley esa es la ley la vida fuera de la ley que Dios anhela para su pueblo fue lo que los judíos fue lo que lo que no entendieron los fariseos y los escribas ellos agregaron más a la ley y pusieron más carga de la que nadie podía llevar y Jesucristo vino vino para para llevar la carga por nosotros dice dice Jesucristo también Jesucristo hablando en Mateo 11 28 dice dice eso venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo dice os haré descansar porque él está consciente él sabe del cansancio físico que las personas llevamos él sabe de tus largas horas de trabajo de los desvelos y todo eso Dios conoce todo eso pero Dios nos quiere dar descanso tanto de lo físico pero también lo más importante un descanso espiritual porque eso es lo que más cansa el cansancio espiritual cansa más que el cansancio físico pero de ambos Dios nos quiere libertar el reposo que Josué les dio a los que entraron en la tierra prometida no era suficiente ellos se iban a cansar o se cansaron de nuevo el día de reposo que ha escogido muchas entidades religiosas para santificarlo y guardarlo no es suficiente cualquier día de reposo físico que escojamos para descansar no será suficiente porque el próximo día tendremos cansancio de nuevo y tendremos que ir otra vez a buscar un descanso el descanso eterno el descanso completo viene solamente de nuestra relación con Dios su descanso su reposo es un reposo donde la ley no es lo principal donde entendemos que Jesús es más que la ley donde donde Dios es lo más importante en la vida del creyente en nuestra vida yo anhelo ese ese descanso no sé cómo está su vida no sé cómo está su corazón pero debemos anhelar entrar en ese reposo en ese descanso del que la Biblia nos habla y dice dice también está la la advertencia dice que tenemos que esforzarnos y también que tenemos que procurar alguna versión dice habla de temor al principio en el 4 dice por tanto temamos dice la versión que yo tengo temamos es una advertencia y la otra esforcémonos debemos de temer de temer a no perder esta este descanso o la salvación que Dios nos ha otorgado y debemos también esforzarnos por entrar en ella aunque ya se nos fue dada aunque ya se nos fue ofrecida tenemos que esforzarnos para para nosotros para que nosotros nos mantengamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros termino con este con este par de versículos en el versículo 12 y el 13 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta dice esta versión de las Américas la palabra de Dios tiene tiene poder la palabra de Dios puede discernir puede mirar lo más profundo del corazón del alma en una ocasión tuve tuve que ir al hospital y me pasaron por un no sé cómo se dice en español el MRI disculpar resonancia magnética muchísimas gracias resonancia magnética y si lo he oído no sabía que esto era gracias bueno me pasaron por esta máquina grandotona de resonancia magnética me habían hecho rayos X y no enseñaron los rayos X rayos X se enseñan los huesos y no no hubo un buen diagnóstico me dijeron que me van a pasar por una resonancia magnética bueno me prepararon y todo y me pasaron por ahí esta máquina tiene la habilidad o el poder de ver las cosas más sencillas del cuerpo lo más pequeñito que rayos X no lo puede ver pero ahí si sale sale todo 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 el organismo y pensando en esto que pudieron detectar el problema porque usaron esta máquina diferente más sofisticada más poderosa pensando en esto y como en la palabra de Dios la palabra de Dios es aún más poderosa que esta razón esta máquina esta resonancia rezongona iba a decir pero no lo dije y fíjense como es la palabra porque esta máquina como es física no puede mirar el alma puede mirar el cuerpo físico pero no puede mirar no puede detectar que hay en el alma que hay en el espíritu de las personas pero la palabra sí la palabra puede dice que penetra hasta lo más lo más profundo que dice como una espada de dos filos como una daga que penetra hasta lo profundo del ser y no solamente a los huesos sino que va más adentro los tuétanos el alma dice donde están los pensamientos más ocultos hasta allá puede llegar entonces nadie nadie conoce a nadie acá nadie conoce a nadie nos miramos hola hermano Dios le bendiga y no nos conocemos pero Dios fíjese que Dios con su con su resonancia puede discernir hasta lo más lo más profundo puede vernos no nos debe preocupar esto no nos debe afligir porque muchas personas lo toma por malo si Dios conoce esto y cuando viene los pensamientos uno piensa los pensamientos más negros no no nos debe preocupar esto porque Dios nos conoce de todos modos y de todas maneras Dios sabe quiénes somos y cómo somos delante de él estamos discúlpeme estamos desnudos no hay nada nos ve nos conoce y todo pero quiera Dios quiera Dios 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 quiera que nos que nos encuentre bien y si hay algo que hay que cambiar en nuestra vida en nuestra conducta en nuestra manera de ser hagámoslo así como dice la Biblia hoy hoy es el día porque dice cuando es el día dice hoy hoy es el día si hay algo que cambiar en nuestra conducta en nuestra manera de ser hagámoslo hagámoslo ya no esperemos para mañana porque mañana puede ser demasiado tarde el hoy está con nosotros pero mañana solamente Dios lo conoce la palabra de Dios tiene poder y es la que nos guarda es la que nos protege para no caer para no pecar y para no fallarle protejámonos y cubrámonos con su palabra que es viva y que es eficaz y que Dios la ha diseñado Dios la ha hecho para nosotros para cuidarnos para protegernos para ayudarnos en cualquier circunstancia en la vida y así como el pueblo de Israel parte del pueblo de Israel se perdió de esta bendición asegurémonos de que nosotros no la perdamos de que podamos entrar en ese reposo ese descanso eterno que Dios tiene para nosotros que no nos perdamos y que podamos gozar y entrar en ese reposo donde usted se puede tirar como cuando se tira en una piscina a nadar y se tira solo a que el agua lo reciba así zambullámonos en la palabra del Señor y disfrutemos la vida de cristianos la vida cristiana es bonita nos paramos padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo te damos gracias Señor por tu palabra gracias gracias porque tú nos adviertes a tiempo tú nos adviertes Señor antes de que de que sucedan las cosas ayúdanos por favor en nuestras debilidades ayúdanos a mantenernos firmes Señor que no caigamos Señor en la trampa del enemigo que no caigamos Señor en la desobediencia que no caigamos Señor en el problema en el pecado que cayó el pueblo de Israel ayúdanos a mantenernos firmes a ver Señor a verte a ti como la meta como nuestro galardón tú eres lo más importante en nuestras vidas Señor ayúdanos a mantenernos firmes a mantenernos fieles Señor a permanecer en tu palabra Señor y a disfrutar del descanso que tú tienes para nosotros Señor que podamos disfrutar la vida como hijos tuyos Señor y sentir la libertad con que tú nos has liberado Señor gracias porque no hay condenación dice tu palabra para los que están en Cristo podemos vivir una vida libre podemos vivir vidas libres libres del pecado y de la condenación Señor gracias por el descanso que das a nuestros cuerpos por el descanso que das a nuestro espíritu Señor te bendecimos y te damos gracias Señor porque tú llevaste todas absolutamente todas nuestras cargas Señor todo nuestro pecado y todo lo llevaste tú en la cruz y por eso ahora nosotros respiramos libertad Señor por tu amor y tu misericordia gracias Señor por cada uno de los mis hermanos que estamos aquí esta noche lo que están viendo por la pantalla Señor bendícelos Señor también en el nombre de Jesús tu hijo amado gracias te damos Señor amén amén y amén de Jesús amén 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 Gracias por ver el video.